Mira como se me pone la piel cuando te recuerdo Por la garganta me sube un río de sangre fresco De la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos Y en las cien una corona hecha de alfileres negros Mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casal y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio De ortigas y de chumberas, de cal, de arena y de viento De mar de selvas oscuros y de vidrios en acecho Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo Que anda rondando la llave que guarda nuestro secreto Y yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo Sal, yo dedicas al canto Solo con tu pensamiento por acariciar a solas La tela de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo Y que no te he dicho mucho mi vida que yo lo tengo Y lo estrujo entre mis manos lo mismo que un limón nuevo Hoy miro tus iniciales y las repito en silencio Para que ni el campo sea lo que yo te estoy queriendo Ayer en la Plaza Nueva Vida no vuelvas a hacerlo Te vi besar a mi niño, a mi niño el más pequeño Y como lo besaría, ay virgen de los remedios Si fue la primera vez que a mí me diste un beso Llegué corriendo a mi casa, alce mi niño del suelo Y sin que nadie me diera con un labrón en acecho En su cara te ama por la mordió Mi boca tu beso Ay que alegría y que pena Quererte como te quiero Mira pase lo que pase Aunque se hunda el filo y mamento Aunque tu nombre y el mío Lo pisotén por el suelo Aunque la tierra se abra y aún Cuando nos sepa el pueblo Y pongan nuestras banderas de amor A los cuatro vientos Sigue queriéndome así Tormento de mis tormentos Ay que alegría y que pena Quererte como te quiero Oh, 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 oh Gracias